Mi nombre es Heike Hoepfner, yo soy arquitecta. La casa Radatz que está acá en la costanera, casi en Puerto Chico, es una casa que tiene casi 100 años o incluso un poco más de 100 años, fue construida por la misma familia Radatz. Hay que pensar en la época en que se construyó, habían muelles, había una actividad bastante distinta a la que tenemos hoy en la costanera de Puerto Varas y sigue perteneciendo a la misma familia, entonces es una de las casas emblemáticas en el sentido de que en sus 100 años o más de 100 años de historia, ha pertenecido a la misma familia Radatz. Las casas patrimoniales, a mí me gusta entenderlas no con una visión quizás tan romántica, sino son testimonios de cómo se construía de una ciudad que es, cada ciudad tiene su propia identidad y es distinta a la otra y tiene su propia historia y estas casas son testimonios de aquello, son parte de las capas históricas que construyen la ciudad. La casa Radatz es actualmente la sede de la Fundación Bosque Nativo, de la Galería Bosque Nativo, tiene un uso cultural hace varios años ya, se hacen talleres, se hacen conciertos, se exponen películas, siempre hay muestras de arte, obviamente con la pandemia ha sido un poco más complicado, pero siempre ha mantenido, es una institución que impulsa la cultura local y en el sentido de esta es la casa matriz de ese movimiento cultural que empuja a la Fundación Bosque Nativo. Mira, la casa Radatz, si bien se ve grande y quizás distinta a las otras casas, en realidad responde a los criterios muy similares a cómo fueron construidas todas estas casas. Se respeta a las mismas alturas, el mismo sistema constructivo de entramado de madera, ensamblado, piezas numeradas, de maderas nativas, con importante altura del primer nivel y un segundo piso mucho más reservado que es el soberado, que muchas veces se habitaba el primer piso y el segundo piso se ocupaba más como de servicios, como bodegas. Si uno mira la volumetría de estas casas, es como dos casas tradicionales a dos aguas que se fusionaron y generan esta L, que es esta volumetría en L que se posiciona en la esquina de la calle. ¡Gracias!